...que aclara este punto que ha estado siempre en discusión, porque siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que el SUTEP no hizo nada en la época de los noventas y aquí está un paro de una huelga de 100 días en el noventa y uno y lo demás. Pero vamos a lo que tenía que explicar hace un momento, porque nos queda poquísimo tiempo. Marcos y Fuentes es un periodista muy, muy notable y ha hecho un descubrimiento, la verdad, muy interesante. Ha establecido, con esas cosas, digamos, de la curiosidad periodística, que una de las camionetas, no sé si la pueden poner en el plasma, me dicen que tenemos un problema, una de las camionetas que fue a recoger a Lady Bardales, traída en un tremendo operativo policial desde Chiclayo, es una camioneta que pertenece, que está asignada, y él tiene todos los documentos para probarlo, nos ha hecho llegar esta camioneta, su placa y el acotejado, pertenece al servicio que está a disposición de Palacio de Gobierno, a la Casa Militar, es una camioneta asignada a la Casa Militar Presidencia de la República, Palacio de Gobierno. Específicamente se ha informado que pertenece, o se le asigna, o la utiliza, en algunas oportunidades, la primera dama, la señora Pilar Nores. Y el chofer que conduce esa camioneta, también es personal asignado a Palacio de Gobierno. La pregunta es, ¿qué hacía una camioneta asignada a Palacio de Gobierno en este operativo, para detener a una persona que no había escuchado su sentencia? Eso era todo lo que tenía que hacer Lady Bardales, ser capturada y llevada a escuchar su sentencia. ¿Por qué esta necesidad de participar con personal de Palacio en este operativo? Yo les dejo la pregunta, pero es evidente que la señorita Lady Bardales fue involucrada, sin ninguna prueba, con el presidente Alejandro Toledo. Nos vamos a una pausa y volvemos.